El encuentro, como siempre, como casi siempre, ha sido cordial, amable, fluido, en el que ha imperado la franqueza. La verdad es que, como todo el mundo sabe, yo soy poco de irme por las ramas y hemos intentado ser bastante directos. Hombre, si él fuese bastante directo, reconocería que estar criticando a todos los ricos de España cuando te levantas 80 y pico mil euros, muy franco, no es. Además, la palabra franco seguro que a él le gusta poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Gabriel Rufián, ese era el resumen, ¿verdad?, que él nos lanzaba. Ese era su mensaje después de esa reunión, ¿vale? Vamos a ver, cuidado con esta diapositiva porque es tremenda, cómo se reúne con Ciudadanos y la fecha, cómo pasa a reunirse con Esquerra. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues atención, porque son los apoyos clave en estos momentos para esos presupuestos, porque Podemos, diga lo que diga Inés Arrimadas, está dentro del PAC, ¿verdad? Por tanto, como está dentro del PAC, ¿qué es lo que le ocurre? Que va a jugar con todos ellos, esté quien esté, tiene que salir con Podemos. Bueno, por tanto, primera cuestión donde nos está engañando Inés Arrimadas, Podemos va a estar dentro de esa negociación. Pero cuando lo cierra, Pedro Sánchez, ese avance de un acuerdo presupuestario con Ciudadanos, con Inés Arrimadas, es el 2 de septiembre. La hace circular previamente, ¿para qué? Para que no tenga el impacto de imagen de que posteriormente se ve con Esquerra. A ver, a mí esto me parece literalmente una tomadura de pelo para toda la gente. Ustedes se sacan una fotografía y dicen Inés Arrimadas, no, no, esto es para evitar que se tenga que apoyar en Esquerra. Y dos días después, 4 de septiembre, reconocemos, conocemos, nos lo dice el Partido Socialista, nos lo dice Gabriel Rufián, nos dicen todos ellos que va a entrar en el acuerdo Esquerra y nos lo han ocultado en el momento de la fotografía con Ciudadanos. O sea, a mí esto me parece una tomadura de pelo. Oiga, desde el primer momento usted, Inés Arrimadas, Ciudadanos, sabía perfectamente que iban a entrar en el PAC Esquerra. O es que no tienen información de qué es lo que están haciendo. O es que les han engañado. Si les han engañado, por tontos. Y si no les han engañado, por malos. Porque si no les han engañado a ustedes, ustedes nos han engañado a todos nosotros. Y han cerrado el acuerdo diciendo que era para evitar que entrara Esquerra, cuando ustedes sabían perfectamente que dos días después se iba a reunir con Esquerra y Esquerra les iba a dar el apoyo. Por lo tanto, ¿qué tomadura de pelo es esta? ¿Qué cachondío es este? Yo no sé si tenemos ya llamada con Carmen Tomás y nos está escuchando, Carmen.